Hola a todos, señoras y señores de un videojuego de un videojuego llamada las canciones mas pegadizas de la historia de youtube al parecer este es un video que empecé a hacer pues vuelvo asi de rapido y vamos a echar es como si gatos pierdes, si balas o gatos pierdes luego voy a hacer una pegada a este asi que comencemos no tengo que ni bailar ni cantar va vamos 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 ah no ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno. Esto estuvo bastante... ...difícil. Y ahora, vamos a el segundo. Bueno, aquí estamos, en el video de un anime, nivel anime, o sea, un anime, hay uno, dos, tres, al parecer, abajo en la descripción, dejo el canal de la persona, y, pero que es, pero ya, guste esta idea. Empecemos, si cantas, pides, nivel, anime. La vida recuerda la oportunidad de ser Es hora del duelo La vida recuerda la oportunidad de ser Amor, no, no La vida recuerda la oportunidad de ser Amor, no, 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 no La vida recuerda la oportunidad de ser La nueva etapa de mis videos Va a seguir con videojuegos y demás Pero agregando esto Bueno, todo esto de hoy Un abrazo, buenas a todos Y hasta la próxima Es difícil Recuerda, es difícil Yes ¡Gracias!